¿Qué tal mis amigos de Rancho Buma? Muy buenas tardes, saludándoles con gusto. Hoy día 21 de octubre de 2021, es que estamos grabando este video a esta preciosa potranca, la cual ponemos a sus órdenes. Es una potranca cuarto de milla, palomina, precioso color como puede ver, muy bien cortadita, excelente conformación, además de muy buena genética. Es una potranca que tiene apenas 6 meses de edad, está recién destetada, ya con mucho manejo como pueden ver. Y pues aquí está disponible amigos en Rancho Buma. Para mayor información favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78. Vean nomás que chula de potranca. Como les digo, excelente conformación, además de muy buena genética. Una potranca ya con mucho manejo. También pueden contactarnos por medio de nuestra página de Facebook, Rancho Buma Venta de Caballos, Instagram Rancho Buma o nuestro canal de YouTube Rancho Buma. Saludos pues para todos ustedes amigos, les deseamos que pasen feliz tarde. Saludos.